La reforma de salud, vamos a trabajar también con el asunto del ron, vamos a trabajar con una serie de incentivos que se están considerando en el Congreso de los Estados Unidos para la creación de empleos. Ya se encuentra la Presidenta de la Cámara en Washington ascendiendo a ese asunto y nos vamos a incorporar con ella y con el Gobernador nosotros esta noche y mañana hasta el jueves que vamos a estar visitando. Quería también anunciar que en la sesión de hoy vamos a aprobar una resolución censurando las expresiones de don Rafael Hernández Colón en la que de manera peyorativa se refiere al pueblo puertorriqueño. Me parece que la comunicación, la carta que suscribió don Rafael Hernández Colón describe lo que es el fracaso del Estado Unido Asociado de Puerto Rico que mantuvo en niveles de pobreza a la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Creo que tiene varios datos equivocados en su comunicación, particularmente el hecho fundamental en cuanto a los votos que obtuvo su partido. Su partido obtuvo 779.000 votos, no 900.000 como alega el exgobernador. Y su partido obtuvo solamente el 42% de los votos en las elecciones pasadas. Así que lo invito a él y a la prensa a que lo examinen en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, donde podrán corroborar recientemente que los números que ofrece en términos del respaldo que tiene su partido son equivocados. Las declaraciones de Hernández Colón, además de ser una falta de respeto por la cual debería disculparse con el pueblo puertorriqueño, ponen en peligro la iniciativa de este gobierno de procurar la paridad de los fondos. Señalando que el gobierno de Puerto Rico ha sido un lastre, diciendo que en los últimos cinco años el presupuesto ha estado desbalanceado, pues señala también las administraciones del Partido Popular. Pero su declaración, diciendo que somos una carga, puede ser utilizada por los detractores de Puerto Rico, buscando fondos para su propio estado, para entonces seguir privando al pueblo puertorriqueño y a los humildes y a los pobres. Rafael Hernández Colón está en contra de la gente humilde de Puerto Rico cuando hace estas declaraciones. Y ciertamente no le interesa que haya fondos federales para salud, para educación, para crear empleo y para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Ciertamente, desafortunadas las expresiones de don Rafael Hernández Colón, hoy vamos a aprobar una resolución en el Senado, donde vamos a incluir todos los datos correctos y vamos a notificarle a cada representante y senador de la Asamblea Legislativa Federal para que tenga bien claro cuál es la realidad política de Puerto Rico, cuál fue la expresión del pueblo en la turna y que censuramos las expresiones de don Rafael Hernández Colón. En otro tema, quería expresarles que, como manifesté hace unos días, no voy a aceptar la propuesta que don Carlos Romero Barceló y los alcaldes de mi partido y alcaldesa propusieron para evitar una contienda para la vicepresidencia de nuestro partido. Creo que los procesos de reorganización tienen que llevarse a cabo para estar en sintonía con la base. Los mensajes que se llevan tienen que ser de abajo hacia arriba y en un proceso de reorganización a quien tiene que escucharse es a la estructura política, a la estructura electoral, a la gente que hace el trabajo que desemboca o que culmina con un triunfo electoral en una elección general. Ese es el mensaje que yo quería enviar. Don Carlos Romero Barceló, en la propia fortaleza, acompañado de Luis Fortuño y de los alcaldes y alcaldesas, manifestó que en efecto hay un descontento en el partido. El gobernador de Puerto Rico ha sido aceptado. Yo le agradezco a don Carlos, le agradezco a Luis Fortuño, le agradezco a los alcaldes que protegeran o que procuraran con esa acción proteger. Lo que ellos entienden son los mejores intereses del partido. Mi partido, a diferencia del Partido Popular, está procurando unir, está procurando evitar una confrontación. El Partido Popular está tratando de excluir soberanista de liquidar al presidente del Partido Popular, de excluir a personas, a diferencia de nuestro partido. Resulta que en esto no coincido con la apreciación de los alcaldes, no coincido con la apreciación de don Carlos Romero Barceló, y creo que nuestro partido debe abrirse a la más amplia participación para que todo el mundo pueda expresarse. Uno de los aspirantes, el compañero representante Yus Rivera, manifestó que su reclamo era para dar una participación de los jóvenes y de los sectores de la montaña. Escuché a otra representante, una compañera representante, hablar de que quiere más representación de las mujeres. Y ciertamente, todos esos mensajes tienen que canalizarse a través de una comunicación directa, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, estructura por estructura, para que el partido se fortalezca. No podemos hacer reflexiones acomodando líderes. Tenemos que canalizar las aspiraciones de nuestra gente. De esa forma es que se reorganiza correctamente una colectividad. Así es que el señor gobernador manifestó que va de todas maneras a crearse la tercera vicepresidencia. Bueno, esa es su prerogativa. Se va a atender en el directorio, posteriormente por lo que escuché en la Junta Central y finalmente en la Asamblea General. No me voy a inmiscuir en un asunto en el que no creo, de tres vicepresidencias, creo que eso aleja a nuestro presidente y a nuestro gobernador de la base. Seguir creando vicepresidencias para seguir delegando funciones del presidente. Y entonces, de esa manera, distanciándose un poco, creo que no es la mejor forma. El gobernador sabe que puede contar conmigo y con el Senado de Puerto Rico, como ha contado en este primer año, donde le hemos aprobado la iniciativa de administración, donde hemos trabajado coordinadamente con él y hemos atendido todos sus reclamos y él mismo los ha reconocido. Pero creo que no podemos distanciarnos de la base, no podemos distanciarnos de los principios de participación en el partido y por esa razón no me voy a inmiscuir en esa propuesta que don Carlos de muy buena fe hace, que los alcaldes y alcaldesas de muy buena fe hace. Así que en cuanto a eso, para mí el asunto de la vicepresidencia es un asunto cerrado. Voy a encaminarme a atender los asuntos de estatus. Me hubiese gustado que los alcaldes se reunieran también en Junta Central para asumir una postura oficial del partido, para que determinen la fecha exacta en la que el partido va a atender el asunto de estatus y otros asuntos que le preocupan a nuestro pueblo. Así que ese es mi parecer. En esta dirección nos vamos a estar moviendo y si tienen preguntas, pues en un momento. ¿Cómo usted piensa lograr que su posición prevaleca? ¿Mi posición de la vicepresidencia? La vicepresidencia.